Hola, buenas noches. Soy Paola Lizondo. Como todas las noches, los voy a acompañar antes de irse a dormir. Espero que hayan pasado un buen domingo. Hoy es domingo. Ayer dije que era domingo, me equivoqué. No me dejan pasar una ustedes, ¿eh? Espero que les guste esta canción. La primera vez que la voy a cantar. Pero es una sugerencia de mi amigo Pablo. Así que les voy a cantar esta canción. Como toda mujer, tengo algo en común. Soy celosa del hombre que amo. Soy tan amante. Impetuosa, rebelde y voraz. Caprichosa, violenta y audaz. Como toda mujer. Como todas. Como toda mujer. A menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio. O explotar por alguna idiotez. Ver de mal de cabeza a los pies. Como toda mujer. Somos la misma piel. Como toda mujer. Yo me entrego al amor. Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer me emociona. Una flor. Una flor, un te quiero, mil cosas. Como toda mujer. Como todas. Como toda mujer. Soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe. Atropiezo, me hice coraje. No soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer. Como toda mujer. Como aquella y usted. Como toda mujer. Desconfiada yo soy. Tan segura de sí. Y otras veces un poco cambiante. Yo soy débil y fuerte a la vez. Soy con virtudes, defectos y que. Como toda mujer. Como todas. Como toda mujer. Yo me entrego al amor. Sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere. Como toda mujer. Como toda mujer me emociona. Una flor. Un te quiero, mil cosas. Como toda mujer. Como todas. Como toda mujer. Soy la guerra y la paz. Si ocupar mi lugar no permito que nadie me engañe. Atropiezos me hice coraje. No soy fruta prohibida de nadie. Como toda mujer. Como aquella y usted. Espero que haya salido listo. Las quiero mucho. Que descansen. Hasta mañana.